Muy buenas a todos, cinefilos y cinefilas, amantes del séptimo arte, bienvenidos a la cueva del cinéfilo. Predator, Yautja, ese ser que se esconde en la jungla, en el espacio, que viene para cazarte. ¿Os acordáis cuando hicimos el unboxing de la figura sorpresa de It? Que al principio me tocó Georgie, me hizo ilusión, y con la segunda ronda nos tocó Pennywise. Pues ahora me han regalado para mi cumpleaños algo parecido, pero con Predator. Con Predator, el Yautja conocido, ¿habéis visto Prey? ¡Qué pasada de peli, tíos! Muy guapo la bolsita, ahí de color negro, con el Yautja de la primera película, estupendo. Y estas figuritas son los Minimates exclusivos de Predator. Puede tocarte alguno de los que veis en pantalla, soldados, Predators, Yautjas, que tengo manía siempre de llamarlos Yautjas. Así que vamos a jugar y a ver lo que nos toca. Por favor, que me toque un Yautja, por favor, por favor, por favor. Bueno, vamos a abrirlo con total cuidado, porque esta bolsita, por favor, esta bolsita no se tira, esto se guarda. Porque es genial, la verdad, genial. Vamos a abrirlo con cuidado. Bien, se abre por aquí. Por favor, que me toque un Predator, por favor, Predator, Predator. Voy a cerrar los ojos para que sea más emocionante para vivirlo con vosotros. Vamos a abrir bien la bolsa, sin estropearla mucho. Bien, bien, bien. Que me toque un Predator, que me toque un Predator, un Predator, un Predator, un Predator, un Yautja. ¡Sí! Me ha tocado un Yautja. ¡Guau! ¡Sí, señor! Y mi favorito de Predator 2. De Predator 2, tío. Mi favorita de la saga. Sí, es mi favorita, porque fue la primera película que vi, y más tarde vi la primera. Como ya he comentado en otras ocasiones, me ha tocado un Predator, un Yautja. Genial, genial, genial. Bueno, este no viene con la bolsita negra, viene con una fundita de plástico. Pero está estupendo, tío. Es un Minimate. De Predator 2. Genial. Genial. Vamos a ver qué tal. Vamos a abrirlo. Hostia, qué suerte he tenido, tíos. De verdad, tíos. Qué suerte he tenido, en serio. Es chulísima la figurita, ¿eh? Está muy bien, muy bien, muy bien. Que me podría haber tocado un soldado y me hubiera cabreado, la verdad, porque yo quería que me tocara un Predator. Y, wow, así ha sido, tío, así ha sido. Está muy guapo, viene hasta con su casco intercambiable, que imagino que la cabeza se quita y se le pone el casco, si quieres. Luego tenemos la característica lanza. E incluso tenemos el soporte de la figura. Guay, esto se pone aquí. Y ya tenemos ahí a nuestro Predator con las garras y todo. Qué chulo, tíos. Cómo mola. Ha hecho ilusión, ¿eh? Que no tocara el Predator. Bueno, imagino que se le quita la cabeza. Exacto, se le quita la cabeza. Y se le pone el casco. Hostia, tíos, genial, ¿eh? Está muy guapo, muy guapo. Está muy bien. Y ya está. Preparado ahí con su lanza, sus garras, su casco. Me ha molado bastante, tío. Lo voy a poner ahora en mi estantería junto a las otras minifiguritas y queda estupendo, tío, estupendo. Tiene aquí el detalle del disco característico que llevan los chaujas, su traje, el pelo, todo, todo. Tiene muchos detalles, la verdad. Pues no sé si ponerle el casco o la cara. Creo que le voy a dejar la cara, me gusta mucho más, tío. Ahí lo tenemos. Pues me encantan este tipo de colecciones sorpresa de películas como It, Predator. Creo que la próxima vez volveremos a jugar porque me ha gustado bastante. La verdad que ha molado que me tocara un Predator. En este caso ha sido el de Predator 2, este de aquí. Muy guay, muy guay, la verdad. Estupendo. En fin, amigos. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadle un buen like. Y si te ha gustado el vídeo, no te olvides suscribirte. Y nos vemos en el próximo. Un saludo a todos y disfrutad siempre del séptimo arte.